con tu familia vas a tener diferencias. Perdón, pero ya lo decidimos. ¿Qué? Pero sabemos bien que el sentimiento por ellos no cambia. Hora de abrazar. ¿Sabes qué? Nos ocurre lo mismo. Porque Fox Premium Family muy pronto se llamará Star Fun. Una pequeña diferencia para el mismo contenido. Y el mismo sentimiento. Star Fun.